¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo del Dancito YouTube. Estamos en un nuevo juego que yo voy a jugar acá. ¿Pueden hacer crepes? ¿Ok? Sí, ¿cuál es el vídeo? No, lo habéis hecho bien. A ver, jajajaja. A ver, jajaja. A ver, jajaja. A ver, jajaja. A ver, o sea, bueno, o sea, no sé, no entiendo una mierda de lo que le he hecho, pero bueno. Lo hago a jugar. ¡No le voy a jugar! Bueno, esto ahora se escribe. ¡Vale! Aquí está la luz, aquí está la puerta, aquí está la cámara, aquí están los animatrónicos. Decide pichar. A ver, la segunda cámara, la mejor, las mejores cámaras que tengo más vista es. ¡¿Estamos! solo allá tras laateral que entran a búsqueda ¡Vale! ¡ciendo atrás! ¡ 110 غita a un solo en 187! ¡Es la mejor mejor! ¡Y uno, ¡Jumстранos! ¡V interpretations! ¡Es cústrión, ¡no, ya, ya! ¡Oh, estábúta! ¡Eres muy estábúta! ¡Bró! ¡Ey, sí, átíl! ¡Ná, men, afturr, stíngir! ¡Gó, guó! ¡Gó, guó! ¡Veis a ver si molla venist! ¡Vá, vá, vá, vá! ¿Me puede hacer eso? ¿No hay que hacer eso? ¿Me puede hacer eso? un punto un punto Guada guada guada. Guada guada guada. ¿Compo qué gasto de gía? Que le es la puerta. Solo que es una palanquita que aquí baja y está. Eso no costa de gía el trío, ¿no? Soy yo, aquí está Foxy un poquito de cerriz. No, pero soy yo, Ana. Sí, soy yo. Sí, soy yo. Si, no, no. Vale. Óh. Úf. Úf. Ay, te voy a ir a mi diversión. Dios, me estoy cagando. Este, aquí está el original. ¿Verdad? Pero me da igual. Digo a jugar pirata. Me gustan los piratas. Bueno, hay que ir para tomar una pene. Las patas están un poco mudas. ¿No? Está el Cup Cup. Cup Cup. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me diciéndole. ¿Qué pasa? No, no, no... Amigo? ¿Cómo es que el equipo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ven el Foxy ahí? ¿Aquí? ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué ves? ¿Qué ves? A ver si... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿De Puchimare? Lo voy a vigilar a alguien, ¿eh? Vale, sí, está ahí. Está ahí y luego se puede poner ahí. Vale. Hay que mirar el Foxy como va. No está en el momento. Vale, sí, Bonnie siga ahí. Sí. Algo ni se va a ir, chica también. Y Alfredo, bueno, esta más chica. Sí, bueno, estaba chica. ¿Dónde estás? Chica. ¿Está aquí? Lo escucho, va, bueno. Está empezando a tener miedo. ¿Alguien hay, eh? Mira, aquí está chica. What? Ah. ¿Alguien hay, eh? Perdón. Bueno, está aquí, está aquí al lado. Vale, Fuch. No, está aquí. Lo estoy. Y... Lo sé. Lo sé. Voy a conseguir aquí Tendré vueltas Cuatro M No quiero Vale Hostia, no va la luz, eh Joder, no va la luz, además La puta me parió Está aquí Joder, no va la luz, que me trajo el mundo Uff Dios mío, que no tengo que hacer electricidad Este día es chica Chica miel Vale Vale Vamos Escupiendo el chabón, eh Por favor, pase la noche Vamos Vamos Porque se me... Ahora me toco las pelotas, eh Mira, mira, aquí Aún miro, es como lo siento Toma, toma, sufrir Toma ya Bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dale like, suscribiros O saldrá la chica O saldrá la chica debajo de tu cama ¿Vale? No es coña Y nos vemos En la próxima Adiós Oui No es coño Y nos vemos No es coño